Música Júlgame tú, oh Dios mío, toma en tus manos mi causa A tu altar me acercaré porque solo tú me encauzas Líbrame de gente impía, de todo a ti el que me engaña Me han de conducir a ti, tu verdad, tu luz, mi hazaña Porque solo en ti mi Dios, tengo puesto mi esperanza Con que tú tiendas la mano para salvarme me alcanza